¡Olé! En un universo negro como el égano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro A ver, si estás a Silvia Pantoja que tenemos aquí de vuelta en Galicia, ¿no? Que seas vacía, que nos viñas. Sí, hacía ya muchos años que no venía. La verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando me habéis llamado, me habéis invitado para cantar porque yo le tengo mucho cariño a esta tierra. He cantado muchísimas veces aquí y bueno, pues ha sido como un regalazo que me llevo antes de irme a México, que me voy en breve, ¿no? Me estarás un poco cansada de que todos se preguntemos por Isabel, ¿cómo le vas toda esta información? Bueno, pues ya no puedo decir que me molesta porque ya el otro día hablé lo más grande, o sea, mi vida, mi historia y ya, pues, ¿qué decirte? Pues he contado mi experiencia y han sido muchos, muchos, muchos años calladas cuando todos los medios siempre querían saber el porqué de la ruptura entre ella y yo y ya la solté, ya lo dije y... Y bueno, pues ahora, pues, me quedé tranquila y ahora, pues, a seguir mi carrera, ¿no? Que es lo que siempre he hecho también. Quien siembra vientos, recoge tempestades, le está cayendo la mundial, pero ella se lo ha buscado también. O sea que... ¿No empezó a hablar de relación con ella ni con ninguén de...? Ya no, ya no. La verdad es que ni me interesa, fíjate. Ya hace años sí tenía todavía la pequeña ilusión de decir, bueno, pues, me gustaría hablar con ella, a ver si... Pero ya me he dado cuenta que es una persona que no, que no tiene, pues, la conciencia ni... Ni, no sé, no la veo con sentido común. Entonces, a mí una persona así, sinceramente, no me interesa. O sea, ya me da igual. A mí, con Kiko sí. Kiko sí me gustaría retomar la relación, porque es un niño que yo lo quise mucho cuando era pequeñito y lo crié un tiempo. Y la verdad que sí me gustaría retomar algún día la relación con él. Con él sí. Bueno, íbamos a acabar de boas maneras, ¿no? Como hay que acabar ahora, que cantando Nadal. ¿Qué pasó en línea de cantamos, Silvia? Pues, a ver, yo el típico de toda la vida, de... La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo ve los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nació Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Y qué calor Me gusta Alberto Gomesaña y Cristina del Valle Coñiciéndose aquí en la Televisión de Galicia Hay 32 años Y hoy se vuelven reatoparse Tiene que ser aquí en la Televisión de Galicia ¿Qué tal? ¿Avistades peligrosas? Ven un vídeo de nuevo Muchas gracias Muchas gracias 32 anos estábamos facendo números Pero realmente testí razón Porque nos coñecemos facendo O fin de ano En la Coruña No hotel Finisterre Y alí apareceu Cris Que era a fiesta Cris Con as súas irmáns Que eran as coristas Eu estaba como semenar Bueno, pues ahí empezó O fue yo primero contacto Luego ya Xa más adiante En Vigo En otro programa de Televisión de Galicia Que se chamaba De Mar a Mar Me parece que se chamaba Sí, sí Luego xa Pues enganchamos con Luar Somos, vamos paralelos O Luar 30 anos que vai facer Luar E nos tamén 30 anos Que facemos Mano de Vigo Lo vamos a celebrar Por todo lo grande Y sobre todo Es un homenaje A toda la gente Que durante 30 años Se ha hecho posible Que no todo el mundo Pueda decir Que tienes una carrera de 30 años Y eso lo hace la gente Que te quiere Tenemos un tema inédito Que se chama Alto el Fuego Que es un poco Un poco O principio de todo Donde sentamos as bases De este armisticio Que firmamos a Paz A partir de ahí Pues bueno Intentaremos de facer Os temas Os bellos Pero Dando ellos un lifting Un lavado de cara Algo Algo Novo Hemos estado muy enamorados Es una historia de amor Muy loca Nosotros íbamos a vivir juntos De la noche a la mañana Fue toda una historia Unice Alberto Para novelar Y creo que Somos dos personas Construidas Como una vida Con mucho que contar Y que somos Únicos e irrepetibles Y eso Se merecía Plasmarlo En ese 30 aniversario Bueno y como digo Un de vosos éxitos No hay nada que perder ¿No? ¿Cómo podemos acabar cantando? No hay nada Nada que perder No hay nada No hay nada que perder Moitos de vostedes o mellosa Saben que fanfarria Era como se chamaba antes As charangas Pero Furruxa Fanfarria Furruxa Furruxa que é? A furruxa A cinza Borralla Paso que En distintas zonas de Galicia Echamos una manera diferente Nos gusta hacer algo diferente E metemos Metemos unha gaita A todo E facemos todo tipo de estilos O tradicional por supuesto Cumbia Merengue Reggaetón Todo que se puede meter gaita Nos metemos unha gaita ¿Cómo rematamos Esta reportaxe do lugar? Como a sempre con música ¿Con qué aimos rematar? Pues vamos a hacer un pedacinho De lo que están bei mi Por ejemplo Para facer algo así Improvisado Unha conseña así Para enseñarnos un poquinho O que nos gusta hacer Eu animo un meca voz Que te parece? Perfecto A ver que tal Que te parece? ¡Ole! ¡Grapiñas! Si es que vales para todo, compañera, traballazo, como cada venreso que fas en el lugar. Por cierto, Fátima, aventura túa de esta semana ten que ver con cabalos, ¿no?